En cada hogar hay un rey. Como todos los junios del año, una vez más se espera con mucho entusiasmo el Día del Padre. Y en esta ocasión, América Televisión realizó un spot que muestra cómo ven los hijos a sus queridos papitos. Pues para ellos, papá es un gran héroe o un príncipe de cuentas. El trabajo no es nada fácil. Se movilizaron equipos, actores, técnicos, extras, producción y se eligieron varios lugares para plasmar esta maravillosa idea. Y como AmeriClub siempre está presente en todo lo que ocurre en el mejor canal de la televisión, esta vez no quisimos que sea la excepción. Cuenta que tú eres papá de tres niños, ¿no? Dos. Dos, dos. ¿De alguna manera te habías representado en el papá del spot? Creo que todos los papás se sienten representados viéndose como, en principio, sobre todo cuando son hijas, ¿no? Entonces eso es lo que queremos imprimir en el comercial. Pero en una grabación como esta hay mucha gente involucrada para que todo salga perfecto. ¿Lista y preparada para empezar a grabar? Preparada. ¿Qué papel es el que haces en este spot? Voy a ser el de la mamá. No soy protagonista, pero intentaré lucirme. ¿Alguna experiencia anterior? Sí, hace muchos años, pero en mi país. Estamos con Jenny. Jenny se encarga del maquillaje y ahorita está aprovechando para maquillarse ella también, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso de maquillar para televisión? Es un proceso, en realidad. Depende de forma del rostro, largo, redondo, rectangular. En realidad sí hay técnicas para camuflar, iluminaciones, perfilar nariz. Señores, vamos a ver a la chica de producción, la niña orquesta de este spot, es Fiorella, que la ven ahí trabajando. ¿Cómo está, Fiorella? Muy bien, chicos. ¿Qué tal? Hoy ha sido un día laborioso. Cuéntanos cómo ha venido el día desde la mañana hasta ahora que ya está a punto de enochecer. Bueno, a las ocho de la mañana grabamos en las calles del INSE. De ahí nos fuimos al Metropolitano, de ahí nos fuimos a un colegio a grabar desde las ocho de la mañana, como les digo. De ahí nos fuimos a Plaza San Miguel, al Coney Park y ahora estamos aquí en la casa para la escena final. ¿Cómo está, papá? Bien, contento. En realidad eres papá en la vida real de... Dos gemelas lindas. ¿Qué tienen? ¿Cuánto tiempo? Cinco mesesitos. O sea, eres un papá recién estrenado. Bien, un mesito. ¿Qué tal? ¿Te sientes cómodo con el traje? Sí, hasta ahorita no me lo quito, pero está bien. Hoy te vas a la casa con el traje puesto. Sí. Acá encontramos a alguien. ¿Tú qué haces? La parte eléctrica. No, en serio, porque acá te vemos riendo, te metiendo chongo. No, soy encargado de la parte eléctrica acá, apoyando a la gente de luces también. ¿Trabajas solamente para las producciones? Cuéntale al público. No, trabajo para todas las producciones del canal. ¿Por qué creen que hay pilón? Que así me dicen, pero mi nombre es pilón. Él es el único que está trabajando. Realmente te quitamos un ratito de tiempo. Encuentro sobre ruedas. Sí, señor. Trabaja y estás loco ya. Cuéntanos, ¿tú de qué te encargas? Yo soy el director de fotografía. ¿Qué hace un director de fotografía? El director de fotografía es el responsable de la imagen. Yo tengo que dirigir a toda la parte técnica de la gente cámara, de la gente luces y con el director, que es la cabeza. ¿Qué has hecho tú en este spot? He visto un poco la ropa de la niña, viendo un poco cómo va a ser el tema. Estuvimos en las reuniones de la propuesta. Los protagonistas del spot son trabajadores del canal, ¿no? Sí. ¿Tú tienes que ver algo con eso? Sí, yo propuse la mamá. ¿Cuándo te animas tú a actuar en uno de los spots? No, yo no. Yo siempre detrás de cámaras. Esperemos que sigan disfrutando de este lindo video, hecho con mucho cariño y amor en esta fecha tan especial por el Día del Padre. Y que siempre todos sigamos, como cuando niños, teniendo ese sueño de ver a nuestros papis como el príncipe de la casa. Así que feliz día a todos los padres del Perú y en especial a los papitos de América Televisión.